Y nada, obviamente me llevo súper bien con mis compañeros, con el director, ya que está todo súper cuidado, pero funciona un poco como con la actuación, ¿no? Obviamente no es una película, no tiene diálogo y eso, pero es exactamente lo mismo, es súper profesional, me llevo muy bien con mis compañeros y nada, lo disfrutamos mucho, nos divertimos mucho. Este show, bueno, cerré el año pasado haciendo dos foros en los aires y fueron ya muy especiales y le cambié un par de cositas, entonces son shows que la verdad es que hice por un poquito, de hecho lo acabo de vuelta de hacer en la gira que tuve en México y se vienen con sorpresas, agregué más canciones, bueno, tengo dos nuevas canciones por el resto de tu vida y también muñecas, le agregué una intro distinta, Bueno, los lectores también son nuevos, es como que tiene, siempre me gusta ir cambiando, dentro de nada sale Cupido mi nuevo disco, así que vamos a estar agregando canciones, es un show muy dinámico y que bueno, espero que lo disfrute mucho. Tuve muchas personas a las que admiré así durante mi crecimiento, me gustaba mucho la bandana, yo me ponía la bandana y me ap, hoy en día con mis amigas preboliches o juntadas o lo que sea, nos ponemos la bandana. Y después nada, a partir de los 13 años me acuerdo cuando vi el primer video de Beyoncé y es el día de hoy que es una persona que me ha inspirado a lo largo de toda mi carrera, un artista, una mujer tan increíble, llena de información y de conocimiento y de todo, que bueno, yo creo que nada, voy a seguir aprendiendo de ella el resto de mi vida. En el próximo 14 se viene algo nuevo, que nos podés comentar de Cupido, podés adelantar algo, podés decirnos algo, estamos todos ahí ansiosos. Yo también, te he dicho ella, porque imagínate que este álbum lo tengo guardado hace casi 3 años. Conocen un montón de canciones desde Miénteme que conocen, o sea, todas las canciones que fui sacando forman parte de este álbum, hay 5 canciones que van a ser sorpresas dentro del álbum y es un disco muy especial para mí. Todo lo que venía contando a nivel personal vino acompañado de mi carrera y de mi música, de las metas de mis canciones, de cómo me quise expresar, entonces es un álbum que significa mucho, que me acompañó muchísimo. La canción Cupido es mi canción preferida, que van a escuchar, del álbum, todas las amo, pero bueno, Cupido tiene un significado muy especial y, no sé, el género musical, la energía que tiene Cupido es mi canción preferida y estoy muy ansiosa de que la escuchen. Y bueno, ojalá disfruten mucho de este álbum, la verdad es que, como te dije, significa mucho para mí. También en algún punto, digo, después de todo lo que viví estos 3 años y la gente también vivió conmigo y me fue acompañando, es en algún punto un cierre de etapa para darle inicio a una nueva etapa. También el álbum ya me voy a escribir el nuevo, o sea que esto no para, pero también en algún punto era el regalo para mí y también para toda la gente de poder entregar este álbum, cerrarlo, cerrar esta etapa para comenzar una nueva etapa. Gracias. 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 Gracias.